Estamos listos, juego singles número uno Winner semis Leaf contra Mane Pitch contra Ike Fuimos Gran canción, gran canción Estoy feliz Y esperen, estamos poniendo esto todavía Y fuimos Fuimos rápido Este juego es veloz Ni uno de los dos tiene tiempo Para esperar y comienzan los uppers De Leaf Logra esquivar ese segundo pero el grab fallido Un backer, el nerf no conecta Pero ese nerf de parte de Ike Va a conseguir un poco más de daño Un poco de presión Leaf trataba de sacar a Mane del escenario Down tilt no lo consigue pero no hay castigo de parte de Leaf Fin mal está por el escenario Ya consigue la ledge Nerf, Fer, un poco más de daño Cuidado Leaf que ya está en porcentaje peligroso Sobre todo si está cerca de esa plataforma Down tilt hacia Fer Un poco más de daño Y a ver nerf hacia up air Se va la primera stock de Leaf Nerf up air Clásico combo de Ike Manejó el escenario pero logra regresar Sano y salvo down throw de parte de Leaf Ese backer todavía no va a ser suficiente Uff, Zaidín cae en la plataforma No hay castigo de parte de Leaf Pero buen shield Auro shield nerf Nada más Manejó todavía 150% casi Y uy, ese Fer pudo haber sido mortal Pero el nerf va a seguir Vio Manejó tenemos el Uy, gran Gran centro de parte de Leaf Soltando ese nabo Y el Fer se lleva en esa primera zona Manejó Oper, Oper No va a conseguir los Mane Nerf hacia Fer Un poco 62% Y estamos listos para la clásica Clásico combo de pitch Twitter combo Backer Otro backer Va a haber un tercero No, Manejó logra regresar Sano y salvo a esa plataforma Pero Lo Tiene bien recibido Leaf Con esos ataques Buen Fuera del escenario A Wasmane Uy, buen Zaidín Logra Darle un Regreso Gratis A Manejó ese escenario No te mantengas mucho tiempo ahí Porque ese downer te va a pegar Nuevamente ese downer El nabo no le puede pegar Nerf No está conectando el nerf Ay, pero ese backer Es lo que va a conectar Sobre Manejó Buena ventaja que lleva Leaf En este momento Va a ser atac Pero todavía No se va a llevar la stock Buen Nerf hacia Oh, pero si se va Mal di hay Mal di hay Desafortunado esto Y Manejó que tiene la ventaja En este momento Pero es una leve ventaja Vamos a ver Si es capaz de sacarle provecho A esto Y parece ser que no Buen bait de parte de Leaf Ese dash attack No logra Pegar Pero el backer de Leaf Va a ser lo que se va a llevar Esa segunda stock Buscando, buscando más daño Un nerf Buen Down tilt Bueno, parry hace down tilt Pero no hay nada más Twitter combos Twitter combos 51 66% Leaf Nuevamente Con la ventaja Down tilt Hace a Fer Oper, Oper Va a haber un tercer Oper No Saidi Uf, buen escudo De parte de Leaf Esperándole ese Smash No va a trillear El Saidi Es lo que le gana Pero Mane todavía Ya 109% Cuidadito Mane Cerca de la orilla Que te nos puede decir 41% para Leaf Buen Oper Ha dado a mantener a Mane Lejos de la plataforma principal Si es que es arriba Si es que es a los lados Y ya va a ser suficiente Si, ese Nabo Es lo que se llama La primera victoria Leaf 1 a 0 Hay que contra Peach Nuevamente Vamos directo Igual Pokémon Stadium Igual, igual, igual Dice Mane Tres, dos, uno Vámonos Juego número 2 Leaf rápido Con ese Nabo Comenzando Down tilt Nair Nair Grab Down throw Va a haber un Oper Va a haber dos 58% de un combo Y todavía no se termina 67% Mane se logra salir de ahí Y un solo Nair Hace 7% Pero ese 81% Que le ha hecho Leaf En estos 10 segundos 20 segundos de partida Nadie se lo va a quitar Down tilt Hacia Oper 115% Todavía Y ese Fer Se va la primera stock 25% Maravilloso Maravilloso de parte de Leaf Váquer Nair Nair de Mane Otro Váquer Mane quiere Bueno Responder Esa maravillosidad Que hizo Leaf Al principio Y parece que Va a volver a suceder Down tilt Oper Buscando ese downer Para continuar esos combos Pero un Oper hacia Fer Uu Cuidadito Leaf El cremoso Le dicen Nair hacia Váquer Falla el combo Mane Falla otra vez El próximo Nair Y mejor ya decide Conseguirse Grabo en Raro Váquer Castigando ese enorme Gueto de parte de Leaf 80% Es lo que tiene Mane No es imposible No está tan mal Down throw Hacia Oper 20% Que más va a conseguir Nada Lo que consigue Leaf ahorita es un Graal Mantiendo ese escudo Activo Ese Side B No va Uy buen Váquer Rápidamente Side B Y ese Váquer Agarra a Leaf Desprevenido No todavía no Otro Pero si se lo lleva Y Mane Igual a este juego 20 en stocks Pero solo 24% De desventaja Es lo que tiene Es poco Pero rápidamente 65 77 Después de Un solo Rábano Cuidadito Mane Mane Mals Side B Mals Side B Todavía no llega Y nuevamente Ese Rábano Ese Nabo 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 Son Nabos Amigos Hay que recordar Eso Son Nabos Y segundo juego Se lo lleva Leaf Tranquilo Lo veo Mane La verdad es que No está haciendo No es mal juego Lástima Son Esos Edge Guards Porque Y bueno Lo mejor que pueda hacer Mane En este momento La verdad es que Si es regresar por arriba Sale puta No vas a quedarte a Cruz Es como sexual Vámonos Juego número 3 Otra vez ya Pero la diferencia De este juego es Daisy Daisy contra Ike Ya tenemos rápido El Nabo Con Con los Dot Eyes Pero Mane Buen inicio 50% Ese Nerg Uy no salió Ese si salió Pero Buentec Sobre la plataforma Cuidadito Buenba Quiere parte Mane Todavía Más daño Sobre Leaf Teniendo problemas Encontrando esas entradas Que tan fácil Se le hacían En el juego pasado Nerg Hacia Fer De parte de Mane Ya deja 104% Alif Un Nerg Puede ser lo que se lleve La primera stock Y ahí está Ese Nerg Hacia Hopper Rápidamente Mane toma la ventaja 40 segundos Dentro de Mane Y Regreta ya rápido Tiene otro Nabo Con los puntitos Mane lo va a agarrar Si si lo agarra Pero Grab down throw Hacia back air Que va a ser Mane Mane Bien Buen regreso Suelta Nerg Vuelve a agarrar Le avienta Es un Buenos combos De Nabo De parte de Mane Y a 73% Para Liff Liff dice Yo también le puedo hacer Suelta Nabo Lo agarra Y un ferro Pero todavía no se va Mane Ya regresa Salvo y salvo Ahí Gran Nerg Hacia back throw Bien esperado Mane Da un trist Pero no consigue nada más Yo creo que en forward Tuviera ser una mejor opción Y ese va Que Se va a llevar Esa Primera stock de Mane Buscando el Nerg Mane Buscando el Nerg Y el Oper ya Se lo va A otro gran combo 72% Liff ¿Qué te pasa Dash Atash Buscando Ese Ese Counter Que probablemente Se pudo haber llevado Mane Ya backer Este juego está parejísimo Ya está a favor Incluso de Liff Por poco Pero La gran ventaja Que llevaba Mane En ese momento Ha desaparecido Nerg Los Nerg No están conectando Buscando ese Falling Oper Mane No lo consigue En este momento Ni uno de los dos Está consiguiendo Hits Y va a ser el que va Encontrar ese backer Back throw Incluso Mane Todavía fuera del escenario Logra regresar Vemos a Mane Todas las recuperaciones Son altas Cuidadito con ese counter Y ese Turnaround Optil Se va a llevar Esa stock de Liff Segunda stock Y Mane Con una Pequeña ventaja Que será capaz De conseguir Aparentemente Nada Ese Nabo Nuevamente Peligiosísimo Ether Y ya Adiós 183% 0 0% 0% Última stock Este puede ser El fin de Mane 32% Down Air Fair 65% Y ya tiene un Nabo En mano Aguas Mane El Nero Lo consigue 89 Liff Liff Va a conseguir Este último Sino 2D Buscando Downer Uy No consigue El último Pero Nerde Mane Ya Sino 3D Va a querer Counter Y todo Sale para salvar A Daisy Que va a conseguir Mane Logra regresar Al final El escenario Pero Liff Dice Te voy a Dauntear Porque no me importa Porque si que no me vas A castigar De la manera Que debería De su Nabo Hacia Up Smash Leyendo El roll In Liff Riendose Disrespect Perfect